Bienvenidos al canal les saluda Juan Suta periodista en tecnología y en esta oportunidad voy a responder estas preguntas que siempre me realizan si es seguro comprar en aliexpress desde mi punto de vista latinoamérica perú te doy una afirmación si es confiable pero debe seguir estas recomendaciones filtrar estos detalles para ello voy a hacer una repregunta aliexpress qué es y para qué sirve aliexpress es una plataforma de vento online ubicada en china que pone en contacto a los compradores con proveedores o fabricantes eliminando cualquier tipo de intermediarios para ofrecer productos a precios muy bajos esta plataforma es una de las tantas que están ubicadas en china pero con esta casi como que inicias en el tema de comprar productos a un muy bajo precio después si quieres comprar por lotes tienes otras plataformas por ejemplo una ya reconocida es alibaba y existen infinidad de plataformas que te pueden ofrecer productos a un muy bajo precio ya por lote por cantidad dicho esto estas son las recomendaciones que tienes que seguir aliexpress es la plataforma internamente vas a encontrar los productos que tú quieres pero estos productos van a estar ubicados en proveedores o fabricantes tienes que verificar que el proveedor o el fabricante tenga una muy buena calificación si es posible cinco estrellas y aquí en capturas te lo voy a mostrar escoges el producto que tú quieres que no debe superar los 200 dólares aquí en perú está establecido de esa forma rápido y sencillo el producto no debe superar los 200 dólares en el caso de que el producto te costó 190 dólares y el envío 20 dólares tu producto el costo no supera los 200 dólares así que no vas a tener ningún problema en que ese producto llegue a tu casa sin ningún inconveniente hay otras casuísticas que pueden ocasionar lo que estoy comentando así que ten presente ese detalle el producto que tú escojas sí o sí tienes que verificar si cuenta con buenas calificaciones si han llegado bien los paquetes si ha llegado a tu destino si no han tenido un problema en la aduana todos esos detalles tienes que verificar en los comentarios hay una pestaña que es comentarios de valorización del producto de personas como nosotros que realizan su comentario si el producto le lleva en buen estado en mal estado cuánto demoró el envío si tuvo problemas con aduanas y todos esos detalles así que tienen presente ese detalle y otro punto que le dejo en stand by porque no es para todo escenario y ahí si tienes que tú investigar cuando es un producto de tecnología de acuerdo por ejemplo este ejemplo el celular ngv 60 este equipo para que llegue al perú tiene que pasar un filtro del ministerio de transporte de comunicaciones un producto tecnológico debe estar homologado y para ello sencillo que es la homologación es el procedimiento a través del cual el ministerio de transporte de comunicaciones verifica en los terminales móviles tales como celulares smart tablets smart wise equipos poco entre otros cumplan ciertas características que permitan operar en el territorio nacional de acuerdo a las normas peruanas eso es la homologación y en este ejemplo claro el lg v 60 se encuentra homologado si ten presente de detalles hay infinidad de guía de información es más los drones tienen que estar homologados no están permitidos importarlo y cosas extra pero ese es lo sencillo concreto cuando tú quieres comprar algo de aliexpress tienes que investigar verificar por ejemplo imagínate que tú hayas querido importar un lg v 60 vas a ver este vídeo y cuando tú veas este vídeo vas a tener claro si tenía razón ese producto se llega a perú de un vídeo verificado que llegó a perú entonces ese producto va a llegar sin ningún problema así que esa es la idea siempre investigar hemos llegado al final del vídeo espero que les haya agradado compártanlo en sus redes sociales cuídense mucho y nos vemos hasta una nueva oportunidad hasta la próxima chau chau disfruta de mis vídeos dale like al vídeo comenta comparte y suscríbete a mundo tutoz